El amor más puro que pueda existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela y yo creo que ustedes podrán dedicársela a cada uno a sus madres y los que no la tienen pues lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Amor de Madre Sabía que me amaba antes de nacer, con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de Madre que no guarda rencor que no olvida, quedaría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de Madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir y a no morir. Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor mi razón de estar aquí, es tu amor la alegría en pleno abrir. Es tu amor, es tu amor, es tu amor y siempre te cuidaré, es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe. Es tu amor, 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 es tu amor que hoy lucho por mi vida, es tu amor que hoy sanan mis heridas, es tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, 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 es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor, 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 es tu amor que me alegra la vida, es tu amor quien sana mis heridas, es tu amor que me enseña a volar. Me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme. Me ayuda a no perderme. De pelo blanco, de pelo blanco, la que me da su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, se unirán a mi voz, para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Por el amor a mi madre, voy a dejar la palabra. Y aunque me manda. Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada. Mi madrecita, mi madrecita, mi madrecita llorando, me dice que ya no tome. La vida se está acabando y temo que me abandone. Adiós, adiós. Adiós, botellas de vino, adiós, mujeres alegres, adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos quereres. Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del viento. Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del viento. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.